Hoy os traigo un vídeo que se sale bastante de la tónica general del canal, ya sabéis que siempre estamos aquí hablando de producción musical, cacharros, técnicas, etc. Pero bueno, yo también investigo este tipo de temas porque necesito estar al tanto de la industria musical y me parece interesante compartirlo con todos vosotros. Dejadme aquí abajo en comentarios si queréis más contenido de este tipo. Así que lo que vamos a ver hoy son las ganancias de los artistas musicales, de dónde provienen, cuánto pueden llegar a ganar y sobre todo, lo que me parece más interesante, cómo ha evolucionado la industria musical, las ganancias, la rentabilidad, desde la era pre-internet hasta la era post-internet, en la que estamos ahora, donde digamos que internet lo condiciona todo. De hecho, la pregunta que vamos a responder al final del vídeo es, ¿se gana a día de hoy más en la industria musical que en el siglo pasado? Yo creo que os va a sorprender bastante el resultado. ¡Vamos con ello! En la era antes de internet, los artistas generaban sus ingresos a través de venta de discos y conciertos. De hecho, en 1999 se produce el pico máximo en número de unidades vendidas en discos en todo el mundo. Se alcanzan los 1.4 mil millones de discos vendidos. Por lo tanto, en este año, 1999, en esa década en general, artistas como por ejemplo los Backstreet Boys, que estaban súper de moda, ganaron millones de dólares debido a este fenómeno. Y aunque un artista no solo puede ganar dinero desde la venta de discos y los conciertos, sino que hay otros factores que veremos más adelante, nos vamos a centrar sobre todo en ese aspecto. La venta de discos, que es digamos lo que más ha transformado la aparición de internet. Con la aparición de internet apareció también la piratería musical. Las ventas en discos alcanzaron su punto máximo en 1999, pero también en 1999 es cuando aparece Napster, un servicio que te permitía compartir archivos en línea desde cualquier parte del mundo con otra cualquier parte del mundo. Esto hizo que hubiese muchísima música disponible de forma gratuita en línea y a partir de ese año, en la década ya de los 2000, las ventas de discos comienzan a descender, comienzan a bajar. Por lo tanto, las discográficas se empiezan a dar cuenta de esto y empiezan a realizar acciones legales. Esto se puede ver muy bien en la serie que se llama The Playlist, que si no la habéis visto os la recomiendo bastante porque se ve este fenómeno además desde los diferentes puntos de vista de toda la industria. Pero claro, estas medidas legales que se podían tomar al final era algo muy a corto plazo. Al margen de que tú puedas cerrar un sitio como Napster simplemente con una regulación, con una legislación, realmente los usuarios estaban cambiando la forma de consumir música y esta tendencia se iba a extender ya en el largo plazo. Por lo tanto, aparecen servicios como por ejemplo iTunes y plataformas de streaming como por ejemplo Spotify que ya permiten de alguna forma mantener este medio en el cual tú vas a seguir escuchando música de forma online sin poseer nada, pero por lo menos se está generando una retribución, una contraprestación económica que pueden asimilar las discográficas, distribuidores y en definitiva lo que nos interesa, los artistas. Entonces digamos que esos servicios de streaming que aparecen justamente en este momento posibilitan a la industria musical el hecho de poder seguir o poder recuperar esa generación de ingresos a través de la música grabada. Generación de ingresos que tanto ha generado debate como a día de hoy sigue generando debate entre los artistas que muchos se quejan de que pues no se gana lo mismo que se ganaba anteriormente antes de que apareciese internet. ¿Y esto es verdad o es mentira? Bueno, pues si atendemos a esta gráfica que os pongo en pantalla donde se muestran las ganancias de la industria musical ajustadas a la inflación por supuesto, podemos observar que ni siquiera llegamos a los valores que podríamos observar en los años 70. Por supuesto, nada que decir con esa década dorada de los años 90 donde en el 99 alcanzaríamos el pico máximo. Aunque parece que la tendencia es ascendente y cada vez este nuevo modelo del streaming va generando más beneficios. Pero claro, podríamos entender que en ese momento en el que se vendían discos al final pues si el disco cuesta 20 euros y el artista recibe pongámosle un 10% de todas las ventas de discos pues estaría recibiendo 2 euros por disco. Por lo tanto, bueno, pues es un cálculo bastante sencillo, más o menos podríamos saber de dónde provienen esos ingresos y cuánto puede llegar a ganar un artista. Pero a día de hoy la cosa cambia muchísimo. De hecho, no para de hablarse muchas veces, incluso de forma errónea evidentemente, que tal plataforma paga tanto por visualización o por reproducción, tal otra plataforma paga tanto por reproducción, que sí que es cierto, como veremos después, que no todas pagan lo mismo, pero ninguna plataforma paga un fijo por reproducción realmente. ¿Cómo funciona esta generación de ingresos? Vamos a verlo. Pues lo primero es lo primero. Antes de que cualquier música pueda reproducirse en plataformas de streaming debe llegar del artista a internet. Los artistas no tratan directamente con las plataformas de streaming. En cambio, utilizan un distribuidor que se encargará de llevar su música a las plataformas. En algunos casos, la discográfica también es el propio distribuidor. Cuando la música se reproduce en streaming, los derechos de autor se deben a los titulares de los derechos sobre el fonograma, es decir, quienes poseen los derechos de la grabación. Por ejemplo, puede ser el propio artista, si es independiente, o la discográfica, si el artista está firmado con una. Si quieres ampliar información sobre esto, te dejo por aquí la entrevista que le hice a Monty, una R de una gran multinacional. Sigamos con ello. Entonces es el distribuidor y o la discográfica quienes recopilarán los derechos de autor correspondientes de las plataformas de streaming y pagarán a quienes deben recibirlos, como por ejemplo el artista. Bien, entonces ya sabemos quiénes son los encargados de, en primer lugar, subir esa música y, en segundo lugar, recopilar esos ingresos y dárselos al artista. Pero, ¿cómo se generan realmente esos ingresos? Vamos a verlo. Existen dos mecanismos principales para que las plataformas de streaming generen ingresos. Las suscripciones, donde los usuarios de la plataforma pagan una suscripción mensual para tener acceso a la música en la plataforma. Esto también se conoce como modelo premium. Y la publicidad, en la que los usuarios no pagan dinero, pero en su lugar escuchan o ven anuncios mientras usan la plataforma. Los anunciantes pagan a la plataforma de streaming por la exposición a sus clientes y esto también se conoce como modelo gratuito. Algunas plataformas, como Spotify o Deezer, ofrecen tanto planes gratuitos como premium, mientras que otras, como Apple Music o Tidal, solo ofrecen opciones premium. Entonces, elijamos como ejemplo Spotify, ya que ofrece estos dos modelos y, además, es una de las plataformas más utilizadas hoy en día. Spotify informa que los usuarios premium y los usuarios gratuitos activos representan aproximadamente el 42% y el 58% de los usuarios totales, respectivamente. Pero los suscriptores premium y gratuitos no generan ingresos al mismo ritmo. Las suscripciones generan alrededor de nueve veces más ingresos que los usuarios gratuitos, o aproximadamente el 90% del total de los ingresos frente al 10% por los anuncios. La pregunta ahora es, ¿cómo se calculan esos pagos a los artistas? Primero, las plataformas de streaming suman los ingresos que han generado. Esta suma de dólares representa los ingresos totales. Luego, estos ingresos se dividen en dos partes. Las plataformas de streaming se quedan con una parte por sí mismas y redistribuyen el resto como regalías o royalties. Los números exactos son confidenciales, pero la prensa informa que el 65% al 70% de los ingresos se distribuyen como regalías. Una vez que se reserva la parte de la plataforma, ese 30% o 35%, la suma de dólares restante representa el fondo del dinero de las regalías. Más ingresos significan un fondo de regalías más grande para compartir. Menos ingresos significan un fondo de regalías más pequeño. El fondo de regalías se divide entre todas las pistas de la plataforma, en proporción a sus reproducciones totales. Por ejemplo, si la pista de un artista dado representa el 0,1% de las reproducciones totales de la plataforma, recibirá el 0,1% de las regalías. Si la proporción de reproducciones totales es mayor, esta pista recibirá más regalías en consecuencia. Por ejemplo, si la pista obtuviera el 50% de las reproducciones totales, recibirá el 50% del fondo de las regalías. Del mismo modo, si la pista obtuviera el 30% de las reproducciones totales, recibiría el 30% del fondo de las regalías. Entonces al final te conviertes como en una especie de accionista de la plataforma. Es decir, imaginemos que Spotify tiene como reproducciones totales únicamente 100 reproducciones, por reducirlo al absurdo. Y de esas 100 reproducciones tú tienes una canción que tiene 10. De esta forma tú estás recibiendo el 10% de sus ingresos. Pero imagínate que tú mantienes tu canción, sigue teniendo esas 10 reproducciones, pero ahora Spotify consigue 200 reproducciones. Pues tú estarías recibiendo ya no el 10% de esos ingresos, sino solamente el 5%. Normalmente, al tener más reproducciones, se entiende que también la bolsa de dinero será mayor, porque más reproducciones suele significar más cantidad de ingresos. Pero no es necesariamente así, porque igual que hemos visto anteriormente, podría ser que esos nuevos usuarios sean todos del modelo gratuito, que no generan tanto dinero como genera el modelo premium. Se entiende ya por dónde va la idea, ¿verdad? Seguimos. Pues bien, ahora que se han calculado las regalías para cada pista, ya puede repartirse entre los propietarios de los derechos. Existen muchas opciones diferentes para que los artistas elijan, por lo que según el contrato final que tengas con tu distribuidor o con tu disco gráfica, puedes tomar una parte considerable o una parte menos considerable. Algunos distribuidores incluso ofrecen planes en los que no toman ninguna parte de las regalías, es decir, los artistas conservan el 100%. Y esto me lleva a hablaros del distribuidor que utilizo yo, que es DistroKid. DistroKid te entrega a ti el 100% de las regalías. Si tú después quieres distribuir esas regalías porque, bueno, pues imagínate, le quieres dar un porcentaje a otro artista con el que has colaborado, o un porcentaje al productor, como a mí me ocurre en algunas ocasiones, pues lo puedes distribuir directamente desde ahí. Y además, esto nos va a ayudar porque vamos a ver ahora que estos datos de los que estamos hablando o esta explicación teórica de la que hemos hablado se traduce perfectamente en la práctica. Yo os voy a mostrar aquí algunas canciones que tengo publicadas en las que, pues en algún caso recibo el 100% de los ingresos, como por ejemplo en estas o en otras, pues recibo solamente 50% porque lo tengo dividido con otro artista. Y si hacemos un cálculo muy sencillo, que es dividir este importe entre el número de reproducciones, veremos que en cada caso nos da un valor diferente. Por lo tanto, esto demuestra, por así decirlo, que cada reproducción no tiene un beneficio fijo, sino que varía dependiendo de todo esto que hemos visto. Pero también varía porque no todas las plataformas de streaming pagan lo mismo, como podemos ver en este gráfico. YouTube es la que menos paga, Spotify es de las que menos paga también, y Tidal sería, digamos, de las que mejor estaría pagando ahora mismo. Pero claro, esto también, como hemos visto antes, Tidal no tiene el mismo volumen de usuarios que, por ejemplo, sí que tiene Spotify, por eso no significa que con Tidal puedas ganar más que con Spotify. Es todo, como veis, mucho más complejo. Entonces, como conclusión o cierre del vídeo, podríamos preguntarnos, ¿qué puede hacer entonces un artista para maximizar sus ingresos? Bueno, pues como habíamos visto al principio, un artista no solo genera ingresos de las reproducciones en streaming, sino que también puede generarlos a través de conciertos en vivo, merchandising, licencias de sincronización musical, y yo creo que los conciertos en vivo, precisamente, pues tienen una cabida o una mención especial en este vídeo, porque realmente el hecho de que tú tengas muchas reproducciones en streaming no significa que puedas llenar una sala o un auditorio o un estadio. Por lo tanto, te diría que trabajes tu poder de convocatoria para llevar gente, para llenar salas, de una forma especial. Trabaja tus redes sociales, tu YouTube, eso a día de hoy para un artista es un must, para no solo poder tener esa relación con tu audiencia, en la que siempre esté al tanto de cuando lanzas nueva música, etc., sino también para ese poder de convocatoria de, voy a dar conciertos, voy a estar allí con vosotros. Para mí, yo creo, y esto es una opinión personal, que la energía y lo que se genera en un espectáculo en vivo no tiene nada que ver con lo que puedes experimentar escuchando simplemente una canción en el Spotify. Son como, no quiero decir que una cosa sea mejor que la otra, sino que son vínculos yo creo que diferentes con tu audiencia. Y por supuesto, también aprovecha ese concierto en vivo para tener tu pequeño merchandising, para tener algunas copias de tu disco, de tu EP en físico para poder vender allí, porque precisamente esos son el tipo de acciones que suman, suman, y al final sumando todo este tipo de pequeñas acciones, te permiten no solo crecer, experimentar, aprender, sino además también ir a por ese objetivo, que para mí es el objetivo principal, que es vivir de la música. Si has estado atento al vídeo, podrás responder tú mismo a la pregunta, ¿qué es más rentable, el streaming de hoy en día o la venta de discos de hace décadas? Te leo en comentarios. ¡Gracias!